La verdad es que muy contenta de saludarlos nuevamente, de desearles un maravilloso año 2013, que sea un año de mucha consolidación, de que todos sus sueños se hagan realidad, de que sus proyectos se concreten y sobre todo, sobre todo, sobre todo, que no dejen de soñar. Este es un año muy importante para todos, es un año de transformación y un año de logro de estabilizar y de consolidar todo eso por lo que hemos trabajado, por lo que hemos alineado. Entonces, este año de 2012 trabajamos mucho, pero este año 2013 tenemos que trabajar más. La verdad es que estoy muy contenta de saludarlas, saludarlos a todos. Para mí es un privilegio estar con ustedes. Hoy por hoy es de las conferencias que más disfruto por todo como toda la interacción que tenemos, ¿no? Todas sus inquietudes, todas sus preguntas. Eso a mí me ayuda muchísimo para poderles ayudar, para poderlos orientar. Hoy más que nada vamos a empezar el año como debemos empezarlo normalmente, ¿no? Dando un pequeño repaso de qué viene para este año, viendo qué es lo que ya vamos a contar. Yo sé que las vacaciones de Navidad nos tuvieron un poquito entretenidos, no tan bien tan atentos. Mucha gente no se despegó del negocio, mucha gente que sí, mucha gente se enteró de todas las novedades, hay gente que no, pero es bien importante que lo compartamos con todas nuestras redes, sobre todo porque tenemos que hacer extensivo todos estos beneficios que estamos. ¿De qué se va a tratar la reunión? Les pido una disculpa. Yo estuve de vacaciones y no mandé los temas. Hasta ayer o hoy vi el mail de Naita que me pedía los temas para la Junta, pero les platico de qué se trata. Primero vamos a tocar un poquito de lo que son las novedades que tenemos de crédito y cobranza para este año 2013. Después de que lo veamos que es un repaso súper chiquito, son tres puntos muy importantes. El segundo punto es qué situaciones, de repente encierres de catálogo, ahorita no lo hemos sentido porque hemos estado en catálogos bajitos de actividad, ustedes lo saben. No son catálogos donde hay un alto reclutamiento, no son catálogos donde vayamos a estar sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque prácticamente les podemos estar contestando casi conforme llegan los correos. No sé si se han percatado, pero la realidad es que se vienen, entre más va avanzando el año, ustedes saben que los catálogos se empiezan a complicar. ¿Y eso qué pasa? Pues hace que nosotros tardemos un poquito más en dar respuesta. En función a eso, seleccionamos algunos temas que ustedes pueden mismos resolverlos directamente en la página. Hay gente que utiliza los reportes, hay gente que no, hay gente que utiliza las solicitudes de servicio online, hay gente que no. Pero la verdad es que se pueden ahorrar mucho tiempo, muchísimo tiempo. Entonces vamos a darle un pequeño repaso a eso. Y después vamos a hacer una sesión, así un breve resumen de los créditos online, requisitos. Esto es lo que voy a dejar al final. Y entonces sí, quienes ya lo estuvieron utilizando, vamos a arrancar con dudas, preguntas. Yo les voy a dar un breve repaso. Y sí les voy a pedir, por favor, que aprovechen en esos momentos, ya cuando estemos en sesión de preguntas y respuestas, sacar todas sus dudas. Como siempre, mi petición es, por favor, tomen nota de todas las dudas que les vaya generando durante la presentación y guárdemelas, por favor. En el momento que terminemos y que llegamos ahora sí con todo preguntas, si ustedes las anotan, eso nos va a permitir mucho, 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 mucho poder contestar. Y que esa duda que ustedes me preguntan, les sirva a todos. Porque, ¿qué ha pasado? De repente les voy contestando sobre la marcha, entonces perdemos el hilo de lo que estábamos. A mí me pasa. Hoy ando medio atontada porque me tuve que tomar una pastilla para el dolor de muelas. Entonces, ustedes tengan mi paciencia. ¿Por qué ando medio lenta? Y luego que mi amigo Alzheimer no me ayuda. Entonces, vamos a ir manejándolo así. ¿Les parece bien? Entonces, bueno, para no perder tiempo, vamos a comenzar. Sí, no saben, el alemán, el alemán me persigue. Yo quisiera que fuera uno real de un ochenta, uno noventa, pero no, es otro que me quita básicamente toda la, toda la, este, la concentración. Hombre, ya compartimos novio, mi querida Edna. No, no, no me hagas eso, por favor. Yo pensé que era la única. Sí, ¿verdad? Un poquito wellness. Nada más que el wellness no quita el dolor de muelas. Y eso es un poquito complicado, mi querida Aida. Este, básicamente sufro mucho de los dientes. Entonces, ahorita sí, le digo, salí de la oficina corriendo al dentista y del dentista para acá. Pero como quiera, los dolores no se quitan tan rápido. Entonces, si me ven medio atontada, ustedes tengan mi paciencia. Nada más díganme, Lau, te estás perdiendo. Pero bueno, vamos a comenzar. Nuevamente, gracias por su puntualidad. Es maravilloso que se reúna tanta gente y poder compartir con todos. Y bueno, comencemos bien. ¿Qué vamos a tocar sobre novedades de crédito para el 2013? Las herramientas de crédito online que pueden encontrar y qué tipo de trámite pueden hacer con crédito, cuáles van a manejar con solicitud de servicio y cuáles, pues sí, tendremos que manejar el mail. Y sobre todo, una secuencia en los correos electrónicos. Es que a ellos tenemos que hacer muy eficiente el correo y las respuestas hacia ustedes. Por eso hicimos algunos cambios que van ustedes a ver qué se van liberando durante el transcurso del año. Pero ahí se va. No, al contrario, mi querida Aira, yo no les puedo fallar a ustedes. Primero, con sin cachetona y chimuela, pero no falto. Yo aquí estoy. Es un placer. Muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es lo nuevo que estuvimos trabajando? Ustedes recordarán que el año pasado estuvimos trabajando mucho en función a sus peticiones, a toda la información que nos daban a las reuniones. Alguna vez creo que ustedes fueron la que les di la primicia. Efectivamente, hicimos convenio con Banco Azteca. Fue una tarea titánica. Prácticamente nos llevamos año y medio con la implementación. Ya que, como ustedes saben, nuestra área de desarrollo de sistemas está en Praga, no está en México. Eso complico muchísimo. Pero bueno, por fin tenemos. Este es mi primer hijo. Mi primer hijo parido en Oriflame. Es el hecho de empezar con Banco Azteca. Banco Azteca fue una maravilla. Ahorita les platico. Otro, mi segundo hijo de este año fue el Crédito Online, que también es mucho gracias a ustedes y a sus sugerencias. Y el tercero fueron cartas por aval online, que eso básicamente lo usa Líderes21. Ahí hay un pequeño cambio que les quiero platicar. No es nada profundo, pero bueno, vamos a ir viendo. Son como los temas principales de la plática, ¿de acuerdo? Voy a dejar Crédito Online hasta el final y regresamos, ¿les parece? Para que sean, vamos de lo más a lo menos. Banco Azteca. Banco Azteca es hoy una realidad. Es una empresa que tiene más de 3,600 posiciones cajeros, llámenlo cajeros automáticos de servicios, sucursales, puntos de contacto. Es un banco muy atípico a los bancos que conocemos. Es un banco de trato muy sencillo. La realidad es que nos brinda beneficios a nosotros como empresas, como realmente a ustedes, como cabezas de redes, para sus redes, para ustedes. Un servicio, un servicio súper amplio. Trabajan de 9 de la mañana, 9 de la noche, de lunes a domingo. O sea, no hay descanso. ¿Y qué fue lo maravilloso y por qué nos tardamos tanto en soltar a un banco azteca? Ustedes saben, o no sé si lo saben, se los platico. Normalmente cuando nosotros recibimos los pagos del día, Oriflame hoy por hoy es la empresa más avanzada en este tipo de servicios. Nadie más los tiene. Les puedo decir que al día de hoy ni una sola empresa que venta de multinivel o de cosméticos aplica los pagos del mismo día. Pero ya saben que nos gusta ir a la vanguardia, nos gusta ir adelante. Nosotros normalmente cuando recibimos pagos de Banamex, de Bancomer, de HCBC, de Santander, se reciben en los cajeros en los bancos y nosotros a partir de las 12 del día que inician las consultas de pago, cada hora o cada dos horas se van bajando archivos y se van aplicando. Esto hace que ustedes tengan un desfase desde el momento en que pagan hasta el momento entonces que se registra en el sistema. Cuando quisimos pensar en Banco Azteca, quisimos pensar en un concepto global, que era esto, que al mismo tiempo que les dábamos una opción de pago con un amplio horario de servicio, que ese pago que ustedes necesitaban fuera lo más oportuno posible. ¿Y qué resulta de eso? Lo que se llama la función web server. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no interviene una persona. Es decir, ustedes van a Banco Azteca, indican que van a pagar Oriflame, llevan, aquí si es forzoso, por favor, de verdad, aquí no hay opción. Si no llevan su referencia única de pago, no les van a tomar el pago, reciben el número de socio. Y el sistema de Banco Azteca se conecta con nuestro sistema y les dice, a ver, hay una, dos, tres facturas, ¿no? ¿Cuál pagas? Esta, esta o esta, o todas. El único, el único, el único candado que tiene, y de verdad que es mínimo para el servicio. Ahorita les platico dónde viene la referencia única de pago. Denme dos segundos, Aida. No nada más viene la factura, la referencia de pago viene en muchísimos lados. ¿Qué sucede? Se conecta el cajero a Banco Azteca, caso, ustedes dicen, ay, yo quiero pagar la factura uno. La factura uno vale mil pesos, tienen que pagar mil pesos. Vale a novecientos, tienen que pagar novecientos. Oye, yo hice, mi factura valía mil, pero pagué en Santander o en Banamex o en Mancomer, trescientos pesos, quedan setecientos. En Banco Azteca solo puede liquidar setecientos, no acepta parcialidades. ¿Por qué? Porque es un servicio tan complicado que se haría mucho más complicado aceptando pagos en parcialidades. Pero bueno, el momento que el cajero recibe el dinero, lo cuenta y aplique el pago, ¿qué creen? O sea, en ese momento, si ustedes correran a su equipo, a su computadora y revisaran su estado de cuenta, su factura la vería pagada. Estos se llaman pagos en línea. Esto sí es un pago conectado a través de web server. Como bien dijo Aida, y esta es una duda que normalmente tienen todos, ¿dónde encuentro mi referencia única de pago? Su referencia única de pago viene en el mail. Cuando ustedes se dan de alta online, les llegan el mail. Si no nada más conforme con ese mail, cuando hacen su pedido, viene en la parte de abajo, viene su número de referencia única de pago. Cuando ustedes hacen su pedido en el PE, antes de enviar, confirmar, de guardar, hasta abajo aparece. Si no están conformes con eso, en su factura viene impreso abajo de la cantidad a pagar. No están conformes. Necesitan más lugares donde encontrarlo. Pues a nosotros les enviamos un mail. No sé si lo recuerden. Sí, ahorita les platico, Sandra. Este, no sé si recuerden que nosotros enviamos un recordatorio de pago dos días antes de que venza la factura. Ahí también viene. Como dice Sandra, perfecto. Este, no, mi querida Lucía. A Lucía pregunta que si tiene una factura de 2,000 pesos, tiene un crédito de 1,500. Este, y que si puede pagar 500 en Banco Azteca, no. Tendrías que pagar los 2,000. Acuérdense que esa es la única condición. Si ustedes tienen una factura de 2,000, alguien te debió avalar o tú pagaste 500 pesos en otro lado. Es la totalidad de la factura. Tiene gastos de cobranza o intereses. Con esos también. No pueden pagar en parcialidades. No hay pedacitos. Eso es una condición que nos, que pusimos con Banco Azteca. Porque obviamente aquí, lo más importante de ustedes, no les estamos cobrando comisión. La comisión la está absorbiendo en su totalidad Oriflame. Entonces, sí les pido que seamos muy conscientes. Si aceptamos parcialidades, para nosotros el servicio sería carísimo. Entonces, si este tipo de servicios que les estamos dando de vanguardia, difícilmente lo van a encontrar al otro lado. Este, es, son costosos. Y es a ustedes, para ustedes es transparente. Porque Oriflame, Oriflame paga toda la comisión. Entonces, ¿qué beneficios tiene pagar Banco Azteca? Ahorita regresamos con el tema de la rubia y les enseño cuando lleguemos a toda la información de crédito que encuentran online. Que aparte de todo, que se aplique inmediato, que pueden pagar el horario de servicio, no les cobramos comisión porque eso lo está absorbiendo totalmente Oriflame. Banco Azteca no se limita nada más a sus sucursales. Banco Azteca pertenece al Grupo Salinas. Grupo Salinas tiene muchas empresas, las más conocidas son Electra, Salinas y Rocha, Bodega de Remates, Milano. Otra de sus negocios, esa parte ahora es Prestaprenda, que son sus, como, como el monte de piedad, así, cajas, casas de empeño, también ahí pueden pagar. Y aparte hizo convenio con algunos negocios. A mucha gente en el norte hay algunos, algunos establecimientos como los HIV, algunos que tienen caja de servicios de Banco Azteca pueden utilizarla. Farmacias del ahorro, Farmapronto también. Hay muchos negocios, muchos negocios que tienen, nada más tienen que checar. Si ustedes llegan a la caja de farmacias del ahorro y dicen quiero pagar Oriflame, les van a decir no aceptamos pagos. Es muy real. ¿Por qué? Porque Farmacias del ahorro trabaja con una cadena de servicio para captar pagos que se llama Paga Todo. Y nosotros no trabajamos con Paga Todo, trabajamos con Banco Azteca. ¿Qué farmacias del ahorro van a jugar? Solo las que tengan en sus letreros. Y fíjense bien, les voy a tomar una foto en la próxima presentación. En esas farmacias hay un, abajo del letrero Farmacias del ahorro afuera, que es un letrero grande, dice Cajero Multiservicios Banco Azteca. Eso es bien importante. Lo mismo para Chedraguis, lo mismo para HIV, lo mismo para, ¿qué otro negocio? Farmapronto. Tiene que decir afuera junto al logo de la compañía, de la empresa, Cajero Multiservicios Banco Azteca. Ahí entonces iban a poder pagar en ese Cajero Multiservicios, no en el Cajero de Farmacias del ahorro. Creo que el hecho de poder tener HIV, tener mucha, mucha gente, la verdad, muchas opciones, ha hecho que prácticamente tenga más de 3,600 puntos de pago. Banco Azteca y eso lo hace un banco muy competitivo. Y como ustedes saben, Banco Azteca hay en todos lados, en todos lados. Y sobre todo donde no hay bancos, que era lo que buscábamos. Opciones de pago que no necesariamente estuvieran en, gracias a ti, Araceli, que no necesariamente estuvieran siempre como un banco. Requisitos, pagar la totalidad de la factura o el saldo total que aparezca. Usar la referencia única de pago y sobre todo a ustedes, a la gente que está en el norte, que creo que les puede servir mucho, siempre se han quejado, bueno, y me es válido, que nuestro horario de servicio de fin de catálogo es hasta las 11 de la noche. Para ustedes son las 9. Eso las limita mucho. Hoy por hoy van a tener una ventaja competitiva. Si ustedes son hábiles, se van a dar cuenta que van a poder pagar prácticamente casi a las 9 de la noche, ¿no? ¿Por qué? Porque se toman los horarios de las zonas. Ustedes pueden, y si su electro está abierto, lo van a poder pagar. Realmente los únicos pagos que no van a entrar son cuando hay un conflicto, pero si realmente un banco azteca de Tijuana cierra a las 9 de la noche, viene siendo a las 11 de México. Si trabajaran más tarde, sí habría conflictos de horario, pero se puede utilizar perfecto. Entonces no se preocupen si pagan hasta las 9 de la noche un banco azteca encierra y pagaron correctamente con su referencia única pago, el pago pasa de inmediato. ¿De acuerdo? Este es una de las novedades más grandes. Otra de las novedades que tenemos para este año, por ahí muchos líderes 21 saben que en fin de catálogo me mandan muchos correos electrónicos pidiéndonos cartas por avalo, créditos garantizados, como se llaman ahora, de socios que no pertenecen a su red personal, sino alguna 21 que ya saturó su capacidad de pago. Ojo, no es obligatorio para un 21% avalar, es de acuerdo a su capacidad y a su criterio. Entonces, por favor, nadie me los presione. Lo único es, la novedad para ustedes es que ya no lo hacen desde catálogo 9, muchos de sus cartas por email, pero teníamos la limitante de no poderlo hacer a toda la canal de distribución total. Hoy ya lo van a poder hacer a partir de febrero, si mal no recuerdo. A partir de febrero liberamos, liberamos esta opción para que ustedes puedan, de toda su red personal y de todo su, o sea, de todos sus 21 puedan dar ese apoyo sin que tengan que depender de un correo electrónico a crédito Oriflame. Esto que va a ser, que va a ser mucho más dinámico. Aquí la recomendación, como siempre se los he dicho y se los repito, si van a probar un crédito por crédito garantizado, no debe ni siquiera haber productos en el carrito de compra. Si ustedes autorizan un crédito garantizado online y ya había o ya tenían los productos en el carrito y después lo guardan, el pedido se queda bloqueado. Hoy ya hemos sido mucho más eficientes. Tenemos una herramienta que nos ayuda a encontrar esos pedidos que se quedan bloqueados, pero aún así vale la pena que tengan mucho cuidado. Como tal, esa es la novedad, la novedad, este, general. Online vamos a dejarlo hasta el final, que bueno, es el punto que quiero trabajar con ustedes un poquito más largo, incluso nos vamos a cambiar de presentación. Este, perdón, Aida me pregunta si eres Pegaso o qué es, es para mí, es para otra persona, pero bueno, no, yo pregunto. Otra de las cosas que tenemos para acá y lo que les comentaba, hay muchas herramientas de crédito que ustedes puedan encontrar en la página de internet. Es cuestión de saber utilizarlo, saber encontrarlos. Por ejemplo, hay trámites que ustedes, como decían ahorita, su referencia única pago la encuentran en la página principal, en la sección de ver más datos, de su red, todo el estatus de su red. Ahí lo van a poder encontrar. Hay trámites que no se hacen con crédito, se hacen con servicio al cliente. Créditos online van a poder, créditos garantizados y varios reportes que, por ejemplo, si quieren ustedes saber si el crédito está bloqueado, si ya pagó, cómo va el trámite de crédito. Todo eso ustedes no necesitan hablar a crédito o mandar un mail, lo pueden obtener directamente de la página. Eso les ahorra muchísimo tiempo. Entonces, es mucho más fácil porque, por ejemplo, que levanten una solicitud de servicio online y ahí entonces pidan algún servicio y hay una capacidad de respuesta. Hay servicios que compartimos, tanto el correo de crédito como las solicitudes de servicio. Ahorita les especifico. Dice Selena, normalmente redondeo para arriba a la hora de pagar en Banco Azteca para que no haya problema. También sería conveniente. Inténtalo hacer, pero creo que te toman pagos exactos. No lo sé. El chiste es no pagar de menos. No sé si más. Pero de menos no te lo van a aceptar. Entonces, inténtalo. Si te lo deja redondear adelante, no pasa nada. Hacia arriba. Si lo haces hacia abajo, obviamente no te lo van a permitir. Y si no te dicen, entonces sí tendremos que pagar exacto. No he hecho ese ejercicio. Te mentiría. No se me ocurrió redondear. Selena, gracias a ti. Ok. ¿Qué tipo de servicio ustedes pueden descargar a través de una solicitud de servicio? Ojo, las solicitudes de servicio tienen algunas un tiempo de respuesta hasta 72 horas. No quiere decir que se van a llevar 72 horas en la respuesta. Pero pueden llevar, pueden tomar ese tiempo. Muchas gracias, Gaby. Entonces, si nada más te toman pagos exactos. Ya nos confirmaron que solo pagos exactos en Banco Azteca. ¿Qué pueden hacer? De repente, oye, ¿cómo puedo saber si ya llegó la guía de mensajería que yo mandé a crédito? Ustedes pueden levantar una solicitud de servicio online y esa solicitud de servicio decir, quiero saber si ya llegó esta guía, de qué mensajería DHL, qué número de guía tal, yo la envié. Yo sé que muchos de ustedes entran a la página de rastreo de DHL y lo pueden ver. Pero ojo, una cosa es que se recibe en Oriflame en la parte de recepción y otra que ya la tengamos recibida en el apartamento de crédito. Somos departamentos diferentes. Hay un proceso a seguir. Si ustedes quieren saber, acuérdense que el tiempo empieza a correr a partir de que lo recibe crédito. ¿Qué hace la gente de recepción? Relaciona todas las valijas, revisa que efectivamente las cuenta, vea que son para crédito y crédito revisa y firma de recibido. Es un control. Como buenos auditorianos tienen checados en esa parte y obviamente una responsabilidad con ustedes. ¿Pero qué sucede? Oye, no me contestan estos de crédito si ya recibieron los contratos. Si ustedes levantan una solicitud de servicio y dan los datos que les digo, oye, son solicitudes de correspondencia, ya recibieron mi valija, es de esta mensajería de tal día que le envié y este es el número de guía. Ellos les pueden decir si ya se recibió el crédito, no, no se ha recibido o ya se recibió en Oriflame, todavía no pasa crédito. Eso les puede ayudar mucho tiempo. Otro punto. La solicitud de llamadas de crédito a los socios que tienen estatus V que es en investigación. Me las piden a través del correo de investigación crédito, me las piden a mí, se las piden a Eduardo, a Yasmín, a cobranza. Pueden hacerlo, está bien, pero también lo pueden hacer a call center, a servicio al cliente. Si ustedes levantan una solicitud de servicio, ojo, nomás tengan conciencia de que si es el día de cierre de catálogo, pueden no quedar. Pero si es en los días normales de catálogo, pueden pedir la llamada y adelantar el trámite. Marisol pregunta, ¿cuál es la ventaja de hacer el crédito online si de cualquier manera se tienen que enviar los documentos por paquetería? Así me dijeron por teléfono. Ay, pues te informaron. Sí, efectivamente, los documentos originales, llámese solicitud, contrato y pagaré, se tienen que enviar en original. La ley en México todavía está un poco atrasada para la parte de legislación sobre contratos y trámites online. ¿Qué sucede? Que si yo no tengo el contrato original firmado, no es válida la relación de distribución o el contrato que estamos firmando. Para cualquier auditoría que yo tuviera ante Hacienda, cualquier situación, a mí me dejan con las manos amarradas. O sea, a mí, por ejemplo, no me hacen válido esa parte. O, por ejemplo, para poderles pagar bonificaciones a ustedes, no es válido porque no hay un contrato como tal. ¿Pero qué beneficios hay? Me voy a adelantar un poco y te los platico, Marisol. Normalmente, el trámite de crédito en Oriflame era, todo socio que tenga un teléfono fijo, puede tramitar crédito. Debe presentar un aval y ese aval o el socio tiene que tener un teléfono fijo. O sea, es decir, de casa, activo, porque solo podíamos llamar al teléfono de casa y, pues, forzosamente aval para todos. No importaba tu comportamiento de pago. Hoy por hoy, ella es Laura, yo soy Laura, sí, yo soy Laura Vilches. ¿Qué sucede cuando tenemos un crédito online? De inicio, el aval se vuelve opcional para algunos trámites. Dependiendo de la calificación de crédito, de su evaluación, es cuando les da si requieren o no requieren aval. Segundo punto, hoy ya no es un requisito obligatorio que tengan un teléfono fijo. Deben de tener un teléfono de contacto que puede ser casa o celular. No se valen teléfonos de trabajo. Casa o celular. Eso, perdón, yo les puedo decir y pregúntenle a sus líderes y a sus patrocinadoras cuánta gente se les ha ido porque no tenía un teléfono fijo para poder tramitar un crédito. ¿Qué es lo que pasa con la parte del aval? Ahorita hay alguno que diga que no se ocupa aval. Claro, el trámite online da a alguna gente la posibilidad de no pedir aval. Y de verdad, yo he estado recibiendo, yo les puedo decir que la proporción que estamos manejando actualmente es entre un 35-40% de solicitudes sin aval y un 60% con solicitudes con aval. El aval puede ser socio, puede ser un aval a generar y fling o aval externo como lo conocemos. Pero aquí es bien importante que tomen en cuenta lo siguiente. Gente que ustedes no podían reclutar, hoy ya lo podemos hacer. Porque hoy yo solo tenía un celular, perfecto, es válido. Hoy podemos confirmar datos a celular. ¿Qué sucede? Que ustedes ya pueden subir comprobando homicidio de identificaciones en la página y eso evita que gasten papel, pueden escanear una identificación, se ahorran y ya van a poder ustedes imprimir el contrato. Todo eso son ventajas. Si tú me dices qué diferencia hay de mandar o no hay papeles, pues te digo, si tú sigues mandando tu trámite normal, ese no juega. Ese no juega con todas las mejoras y con todo lo que estamos ofreciendo. Si tú mandas un trámite tradicional, te califico en la forma tradicional. Te pido teléfono fijo, te pido aval para todos los casos y el tiempo de respuesta es mucho más largo. Esas son las pequeñas diferencias. Ahorita me preguntan, vamos, déjenme terminar la parte de herramientas que pueden encontrar. Sí les pido que pongan atención, por favor, porque después batallan mucho en cierres de catálogo o para que les demos respuesta cuando ustedes tienen algún trámite. Y ahorita, sí, AMI, aunque celular, aunque no sea de plan, ya se está aceptando. Esa es la diferencia. Pero no me hacen caso. Ya ven cómo se me distrae. Estamos viendo herramientas. Déjenme terminar y ya me voy a crédito. ¿Les parece? Por favor. ¿Qué trámites tienen que levantar una solicitud de servicio? Pueden saber si ya se recibió su guía en crédito. Pueden llamar a pedir llamadas a socios que tienen estatus en investigación. Ojo, este trámite sí lo pueden mandar tanto al correo de investigación crédito como levantar una solicitud de crédito online. Desbloqueo de líneas de crédito también es un trámite compartido. Aclaración de pagos mal aplicados enviando la ficha escaneada. Lo pueden hacer con crédito y con, perdón, a solicitud de servicio y al correo de cobranza. Solicitud de cambio de domicilio. Ese sí lo tienen que mandar como una solicitud de servicio. Solicitud de relación de descuentos aplicados. Encierre algún catálogo. Solicitud de servicio. Prórrogas de pago. Tienen que levantar primero una solicitud de servicio. Yo no doy ninguna si no pasaron primero con servicio al cliente. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Problemas con la entrega de pedidos con servicio al cliente. Solicitud de altas de números de cuenta. Aclaraciones de tarjetas. Primero es con una solicitud de servicio. Les quiero comentar una anécdota. El otro día recibí una señora, un mail de una señora quejándose amargamente de que ella no recibió en tiempo y que el pedido no había llegado y que quería una prórroga de pago. Yo reviso y nunca reportó la entrega con retraso. No había solicitud de servicio. Entonces, como le digo, señora, primero usted está hablando a crédito de cobranza para reportar un problema de entrega que usted nunca reportó en tiempo. Yo veo las prórrogas de pago, sí, pero funciona lo que me califica servicio al cliente. No antes. Yo no puedo juzgar o no puedo dar una evaluación si no tengo todos los elementos. Entonces, si les pido el favor, dimensionen. Si hay problemas de entrega, el día que tiene que llegar no llega, marquen a servicio al cliente y reportenlo. Porque en la medida que reportan oportunamente, son, si hubo algún problema, les van a dar prórrogas de pago. Y esas prórrogas de pago implica que van a poder pagar con un poquito más de días. Entonces, súper atentos, súper atentos. Si ustedes tienen ciertos días ya estipulados de entrega y eso no llega, repórtenlo. Pero es con servicio al cliente, no con crédito. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa podemos encontrar en la parte de online, de servicio que evita que ustedes hagan una llamada? Hay muchos reportes de crédito que les dicen si tiene trámite de crédito, si tiene deuda vencida, si ya facturó, si ya está bloqueado, ¿qué estatus de trámite tiene? Y son los reportes de crédito. Hay gente que los utiliza, hay gente que no. Yo sé que muchos de ustedes están mucho más familiarizados con esta parte, pero es bien importante que lo bajen con sus redes. De repente hay gente que me habla y me dice, oye, ¿me das el estatus de todos estos socios? Y mi respuesta categórica es, si el servicio o el trámite, la información la puedes obtener tú en la página, no te lo puedo dar. ¿Por qué? Porque se lo tendría que ser muy justa y dárselo a todos. Pero hay gente que me pide un estatus. Hay gente que me pide hasta 50 estatus en un solo correo. Entonces, no tengo el tiempo de verdad para estar contestando ese tipo de e-mails porque es información que ustedes tienen en el sistema. Entonces, les pido favor, dimensiónenlo, dimensiónenlo. José Ocampo pregunta si se quedó a deber en otro lado, ¿eso lo toman en cuenta o nos pueden dar el crédito? A ver, lleguemos ahorita. Avanzo los reportes las informaciones que encuentran y me regreso para contestarte, José, por favor. Eso se llama score. Ahorita les pregunto. Exacto, ahora. Si ustedes no capacitan a sus socios, es bien complicado, bien complicado que ellos puedan trabajar independientes. Yo aquí mi recomendación es, hagan a la gente independiente. No les pidan todos ustedes porque lejos de que ustedes crezcan, los hunden porque están dando más servicios administrativos que si desde un principio le enseñan a la gente a trabajar. Cuando ustedes entran, por ejemplo, ¿dónde encuentran su referencia única de pago? Para los que no sepan. Cuando ustedes entran a la página principal, junto a su nombre del lado derecho, hay una sección que se llama Tu Estado, donde viene el estado de ustedes como líderes o en qué nivel se encuentren. Y abajito hay una sección, letritas azules que dice ver más o más información. Si ustedes dan clic ahí, se despliega una lista de opciones y hasta el final dice referencia única de pago. Ahí lo encuentran, el de ustedes y el de sus socios. Este dato es básico porque de verdad no lo crean. Recibimos mails preguntando cuál es la referencia única de pago. ¿Qué otra cosa pueden encontrar en la página de internet que les ayuda? Ya les comenté la parte de solicitud de servicio. ¿Dónde encuentran las solicitudes de servicio? ¿Dónde encuentran la solicitud de crédito online? Si ustedes se van a herramientas de mi negocio o herramientas para mi negocio, herramientas para socios, en esa página, en la de enlaces rápidos o directamente en las flechitas donde dice arriba pedidos, apoyos a venta, administrar mi red, eventos. Ahí lo pueden encontrar en administrar mi red. Van a encontrar la opción de negocio, herramientas para los socios. Y ahí están los créditos garantizados. Está la solicitud de servicio y está la solicitud de crédito online. ¿Qué sucede? Que esta información ustedes la tienen ahí. Nada más es cuestión que la sepan utilizar. ¿Qué otra cosa tenemos? Hay reportes. Reportes de crédito, reportes de cobranza, de créditos garantizados. Hay el reporte de nuevos socios, reporte de deuda, reporte de crédito, el reporte de créditos garantizados sin pago. Todos esos reportes les dan mucha información. Están en la sección de reportes. Igual, enlaces rápidos, reportes de mi red y ahí encuentran una lista de los reportes que tienen. Dense un clavado ahí. Vean la información que pueden encontrar. Ana Gisela pregunta, dirección, enlace y un signo de interrogación. No te entiendo. Si me ayudas, te explico mejor. Todo es que la página solo es cuestión de entrar y achurrarle a todos. Sí, efectivamente, es ver qué les puede dar. En el reporte de nuevos socios, ustedes pueden ver a toda la gente que dieron de alta a sus patrocinadores, datos de quién los patrocinó, la fecha, sus teléfonos, la fecha en que ingresó, si está reclutado o no. Pero sobre todo, aquí también van a poder, si hacen los reportes, esos reportes se pueden exportar a Excel. Aquí están paginados. Les pueden quitar la división para que no nos se ven varias páginas. Pero lo más importante es que si ustedes se van un poquito más a la derecha, les dice, si tienen límite de crédito, es que ya está aprobado normalmente. Y si tiene una A de aprobado, si tiene una R de rechazado, es porque tiene problemas con algún requisito. Y aquí a la derecha les dice que. O si tiene una V, es que no le han hecho la llamada. O si tiene una N, que es el nuevo estatus. Algunos me van a preguntar. Direcciones de enlace. Hoy no pude. Tienes que preguntar. Eso sí te mentiría. Preguntan a Giselle. Las direcciones de los enlaces a servicio al cliente, ¿dónde están? Yo te estoy platicando de los temas de crédito, pero me llevo tu pregunta y les pido para que te informen en la siguiente capacitación de Marce González. Pero les hubieran preguntado a Marce. Marce creo que les dio plática la semana pasada. Entonces, ella es la que tiene mucho más posibilidad de decirles dónde está esa información, ¿no? Pero están en su página. Toda esa información está ahí. ¿Qué les decía? Obviamente, aquí en esta página, esta información la pueden exportar a Excel, la pueden ver completa, pueden ver fechas, pueden ver límites de créditos. Y les comentaba, hay un nuevo estatus. La letra N. ¿Qué significa? Desde que abrimos créditos online, tenemos que distinguir entre la documentación que ya recibimos y la que no. Cuando ustedes graban una solicitud de crédito online y la guardan, dice documentos en espera de revisión. Eso es el estatus N. Que esos documentos no los he recibido yo. Así los identifico. Ustedes, mientras ven un estatus N, es que esos documentos o no han llegado a crédito o no los han enviado. Entonces, por favor, hay que revisar que ustedes y si no ustedes, sus líderes o sus patrocinadores manden los documentos. Porque si captura la solicitud ahí se queda. Yo no apruebo hasta que no reciba los documentos. ¿De acuerdo? Entonces, sí les pido. Aquí pueden ver qué información parecida van a encontrar. También van a encontrar en el reporte de crédito. Espérenme tantito que no quiere avanzar esta chunche. El reporte de crédito, luego este es un reporte que ya no tiene paginación, que lo pueden bajar todo Excel. Y ahí pueden encontrar muchísima información. Yo les pido, dense un clavado y vean todo lo que les da. Hay reporte de deudas vencidas. Ustedes pueden ver las socias, el número de la factura, la fecha en que se venció y cuánto debe y cuántos días de vencido tiene. Ustedes lo pueden ver desde aquí y les sirve también para invitarlos a pagar. Y si no, checar qué información está capturada en nuestro sistema. Si es vigente, si ustedes tienen datos nuevos, nos lo pueden proporcionar y eso va a ayudar a que podamos hacer una cobranza mucho más efectiva. ¿De acuerdo? Igual este reporte lo pueden descargar Excel. Créditos garantizados sin pago es para los líderes que firmaron o que avalaron créditos garantizados y que están pendientes de pagar. Ahí lo van a poder ver también. Es un reporte muy útil para toda la gente que sí facturó y que le dieron crédito hasta que se vence. Una vez que se vence y se descuenta, ya no lo pueden ver aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué otro reporte? Reporte de crédito. Aquí sí viene toda la gente que tienen en crédito nueva y vieja. Igual toda la información del patrocinador, teléfonos, email y estatus de crédito. Que eso es bien importante. Si tiene una A es aprobado, si tiene una R es rechazado y a la derecha dice por qué. Si tiene una V es en investigación, falta la llamada y la N que es, son documentos en espera de revisión. Quiere decir que no los ha recibido crédito. Ya ves como si estaba mi querida Ana Gisela explicarle un poquito. No le tengan miedo a la computadora. Digo, hay algunos procesos que sí efectivamente tienen que generar un proceso como la facturación. Pero si son reportes, no le tengan miedo. Entren. Hay otro reporte que les puede ayudar muchísimo, 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 muchísimo un día de cierre. Acuérdense que todos los pedidos que graban y de socias que no tienen crédito o que todavía no se aprueba, el pedido se queda bloqueado. Los pedidos bloqueados tienen una vida útil de 48 horas. No son hábiles. Son 48 horas lineales. Es decir, si yo hago un pedido el viernes y no lo pagué el viernes o el sábado y no tengo crédito, el número se borra en la noche. ¿De acuerdo? O el lunes en la mañana. ¿Cuántas veces van a hablar? Las que sean necesarias. Hemos estado hablando a socios y a Vale. Perdón de qué estamos hablando, pero bueno, les voy a contestar al final si no me pierdo. 48. O sea, no sé. Pero aquí es bien importante, bien importante que ustedes revisen. Son 48 horas seguidas, continuas. Si ustedes no pagan un pedido o no se libere el crédito, si eran, son 48. ¿Para qué les digo una mentira? Nada más ojo. No se confíen, se confíen. Solo en día de cierre de catálogo, los pedidos, si lo hicieron el jueves, se borra el viernes. Acuérdense que ahí cambia un poquito. Si ustedes hacen un pedido un jueves de cierre de catálogo o el mismo viernes, ahí no se guardan. El sistema por default a las 11 y media de la noche, no es cierto, a las 11 de la noche empieza a eliminarlos enorme. Entonces sí, tómenlo muy, muy, muy en cuenta. Este reporte les sirve para ver los que están pendientes o están bloqueados, que finalmente son esos pedidos que están pendientes de pago y que se van a borrar. Entonces, denle una revisada, este reporte les puede ayudar mucho, por favor. Entonces, si me ayudan, creo que ustedes, esto en lugar de hacer una llamada es mucho más fácil revisar un slide, ¿no? O revisar un reporte. ¿Hay alguna penalización por qué? ¿Por que se borra el pedido? No, simple y sencillamente que si cuando lo vuelven a meter ya no hay el producto que ustedes querían, este, pues se van a enojar, se van a enojar. Vámonos para la parte de crédito online y me voy a cambiar un poquito de presentación, pero vamos al crédito online. ¿Qué es el crédito online? Es una herramienta que sirve para que ustedes puedan pedir crédito desde su página y que gocen de ciertos beneficios, ¿cómo son? Que algunos socios eviten tener un aval y otros, incluso, y esto sí es para todos, pueden utilizar cualquier teléfono, ya sea casa o celular. Pero el celular, ¿se acuerdan que antes solo aceptábamos en plan de renta? Hoy ya no. Hoy se acepta cualquier celular vigeno, activo. ¿Qué cambia? Que hoy pedimos dos referencias obligatorias. Si no las tienen, no las ponen, no tienen, no inventen datos porque se valida. Entonces, sí les pido de favor, Sote, que las referencias existan. Entonces, no sean malos, tienen que ser obligatorias, pero no es lo mismo un referencia. Yo le puedo decir a un amigo, oye, da referencias mías a que yo le digo, oye, se me aval, que es totalmente diferente, ¿no? ¿Qué se hace para cambiar el aval? Es muy sencillo. La persona a la que quieres dejar de avalar tiene que estar en ceros. Si no está en ceros, no puedes dejar de ser aval. En el momento que liquida su deuda o se te descuenta, en ese momento, tienes que mandar una carta, un mail al correo de investigación.credito.oriflame.com.mx y ahí decir que quieres dejar de ser aval de esta persona, su número de socio. ¿Qué sucede? Entonces, revisamos. Si la persona ya no debe o ya se te descontó, se acepta la baja de aval, se bloquea la cuenta de esta persona, más bien se desaprueba. Se le quita el estatus de aprobado a su crédito. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ya nadie lo avala. Entonces, su crédito queda otra vez rechazado hasta que presente un nuevo aval. Solo podrá trabajar de contado y tú ya normalmente no pasa nada. ¿Puedo heredarle mi red a quien a mí se me antoje y alguna restricción? No. Según yo seas a quien tú quieras, pero eso es un tema de servicios, no es conmigo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos? Les comentaba, el trámite de crédito online. Es bien importante contar con dos referencias. Algunos socios les vamos a pedir aval, que puedan tener un teléfono de contacto que puede ser fijo o celular. Aquí le contesto a la persona. ¿En función a qué es estos beneficios? Ori Flanco, les comenté las capacitaciones. Contrató una empresa chilena para ser como muy ecuánimes, muy justos, para desarrollar un score. ¿Qué es un score? Es una calificación de crédito. Hace, en función a muchas variables, se hace una evaluación de crédito sobre tu historial de pagos, no nada más aquí en Ori Flame, sino en otras compañías, tu edad, tu domicilio, tu sponsor, a qué red perteneces, la morosidad de la red, tu historial de crédito fuera, que ese es el famoso buro de crédito, círculo de crédito. Todo esa información cuenta. No quisimos tomar una sola variable porque sería muy injusto. La idea es darle un peso y una capacidad, un valor a todos. Esto que permite, que permite que les demos distintas escalas y se resumió en tres, en dos calificaciones. Las que son muy altas o altas quedaron como solicitudes sin aval y las que son medias o bajas o sin historial quedaron con solicitud con aval. Y ahí en las solicitudes con aval van a tener dos opciones, que su aval ya sea socio o que no sea, sea un aval externo. Las referencias no. ¿A qué te refieres, Marilena? ¿Tiene que tener teléfono fijo? No, puede ser fijo o celular. Son referencias y al fin y al cabo. Entonces, tiempo de respuesta lo disminuimos a 24 horas y que es bien importante que tomen en cuenta, que no se reciben documentos originales, no se procesa o se aprueba una solicitud de crédito si yo no recibo los documentos originales. Ya pueden escanear identificaciones y comprobantes de domicilio y subirlas directamente desde la página. Y ustedes pueden monitorear los avances de esa solicitud directamente en la página de internet. ¡Ay, voltita! Déjenme cambio de presentación y les enseño. Porque pensando que me iban a pedir esto... Subí las dos presentaciones. Ya los conozco, ya los conozco. Cuando ustedes hacen una evaluación de crédito... Déjenme cambiar... Voy a cambiar las presentaciones. Como les comentaba, ¿cuáles eran los principales problemas? Bueno, que de repente nos checaban, no sabían si ya habían superado el número de avalados, no sabían si superaba el nivel de edad, si era socio o no era socio. Entonces, todo eso se tomó en cuenta para disminuir las causas de rechazo. Si ustedes quieren hacer una solicitud de crédito, tienen que entrar a enlaces rápidos, herramientas del negocio o herramientas para socios, y ahí entrar y dar solicitud de crédito online. Si ustedes no quieren, la primera información que les va a mandar es su solicitud. O sea, si ustedes ya tienen crédito, les va a decir, ojo, esta opción no está disponible porque ya tienes crédito o un crédito en proceso, o ya con mayor tiempo. Si no es para ustedes, hay un botoncito abajo que dice, ingresa la solicitud de crédito de un socio de tu red. Ojo, red personal. ¿De acuerdo? Ahorita te contesto, Tita, para que lleguemos a ese punto. Cuando ustedes le dan el número de socio, es esta paginita, me la voy a adelantar. Dice, ingresa el número de socio de tu red. Digitan el número de socio y le dan seleccionar. En el momento que dan el clic, el sistema hace la calificación. Son segundos, de verdad. Es una herramienta muy efectiva porque no se tarda nada. En el momento que le dan seleccionar, cuando a ustedes les aparece esta pantalla de solicitud de crédito completa de la información, ahí ya los calificó. Y si ustedes revisan la opción que dice detalles de la solicitud de crédito, tipo de solicitud, ahí les va a decir. Si salió solicitud, sin aval, o solicitud de crédito sin aval, es que lo calificó y la calificación fue buena. Y no les pide aval. Si aquí les dice, si tu aval es socio y le dan en esta flechita hacia abajo, que es una ventanita, o tu aval es externo, ahí sí ya les pide aval. Es inmediato, no es sujeto a negociación. Esta herramienta se compró Oriflame, invirtió mucho dinero en que la desarrollaran para Oriflame. Y era lo que les comentaba, nada más que no me hacen caso, Ignacia. ¿En qué consiste que les den aval o no? Se evalúan muchísimas variables. Insisto, su edad, su tiempo en, es score, score Abraham, no score, score. Como el score de fútbol, así el score de estadísticas. Dice, ¿puedo hacerlo en línea? ¿Tengo reclutados que aún no tienen su línea de crédito? Sí, claro, puedes hacerlo, puedes entrar y ver si les pide o no les pide aval. Ojo, la calificación es inmediata. Si ustedes están en una reunión de oportunidad y tienen ahí, aquí la única condición que les pido es que las personas ya estén dadas de alta como socios Oriflame. Porque la condición que lee es todo lo que ustedes ya capturaron como socio, la red a que pertenecen, quién es el patrocinador y eso es parte de la información que valida. Cuando se conecta a las centrales de crédito de aquí de México, pues el buro, en este caso nosotros estamos con círculo, jala la información dependiendo de lo que ya hayan capturado. Si quieren consultar si alguien nuevo puede tener, le pide o no aval, no van a poder porque necesita ya ser un socio dado de alta. Deben de tener su número, ¿de acuerdo? Aquí sí no hay opción. Entonces, les comentaba, la evaluación es muy rápida, es una herramienta muy efectiva. Yo no conozco cómo funciona. Les platico lo que me platicó la persona que vino de Chile, que la instaló. Pero aquí es bien importante que lo tomen en cuenta. Me pregunta Roberto y Judit, si algún socio fue rechazado por no tener teléfono fijo, ¿se puede volver a tramitar de nuevo online? Sí, lo pueden hacer de nuevo. Ojo, si no los deje entrar, van a tener que enviar un mail que les mande opción o disponible, porque ya tenía un trámite previo. Les pido, por favor, que manden un correo electrónico a investigación.crédito, donde digan, favor de dar de baja este trámite, ya que vamos a volver a hacer el trámite online. ¿De acuerdo? Entonces, es bien importante, bien importante. Muchas gracias. No, al contrario, Lupita. Que sepan lo que pueden encontrar. ¿Qué otras dudas tienen respecto a créditos online? Aquí es buen momento de que me empiecen a preguntar. ¿Por qué? Porque aquí podemos empezar a trabajar todo lo que son las dudas y tengo la presentación activa. Me preguntan, dice, si hago la solicitud online, aún así tengo que mandar los papeles por paquetería. Sí, José. El contrato original, hoy la solicitud cambió un poco. Ya van a firmar en el frente de la solicitud donde están sus datos, porque ustedes las imprimen. Ya no van a necesitar firmar, porque esa es otra de las ventajas, que ya van a poder imprimir el contrato. Ya no van a gastar en comprar contratos o formatos, porque ya les da la opción de imprimirlos, blanco y negro, no hay problema, es mi sugerencia. Configuren sus solicitudes para que impriman blanco y negro, o en matiz de grises, que les va a dar mucha visión, que sea muy claro, pero van a tener que firmar. Donde viene el campo de e-mail del socio, a un ladito se abrió un campo para firma, chequenlo bien. En la parte de cláusulas y el pagaré. Esos tres, invariablemente los tengo que recibir. Si yo no los recibo, no puedo aprobar el crédito. ¿Qué documentos vas a poder escanear? Identificación de socio y de aval, si es que te lo pide y compro ante domicilio vigente. Déjenme regresarme un poquito, porque si no... Dice, si un socio está en buro de crédito, en automático rechazo, no necesariamente, es decir, te platico. No se le rechaza porque se leen muchas variables. Depende la calificación. Si las otras variables no son buenas y aparte debe estar boletinado como moroso en el buro, probablemente no. Pero si tiene un buen comportamiento de pagos, la morosidad de la red es buena, la edad de su pagos, mire muchas cosas según lo que me explicaron. Puede incluso autorizarse crédito. Y hemos tenido casos que así. Entonces, les comentaba si tienen que mandar papeles. Solicité crédito online, escaneado, comprobado de domicilio. Mayor a tres meses fue rechazado. ¿Fue rechazado cuando envié contrato por paquetería? ¿Por qué no se detectó desde el principio? ¿Lo escaneaste? ¿Lo subiste? Déjame checarlo porque debieron haberte lo rechazado. Pero aquí lo puedes volver a escanear, no necesitas volverlo a mandar. Si aquí, Lucía, tú tienes un contrato que el comprobante era mayor a tres meses y te lo rechazaron y dice tal cual el sistema, si tú entras a la solicitud y subes otra vez escaneado un comprobante vigente, no necesitas enviar nada más y es muy rápido. Aquí debe haber sido por saturación de trabajo. Hay que checar cuándo lo enviaste. Si no llenas el contrato online, ¿no te van a recibir los papeles? No. Sí te los recibimos, pero no gozas de los beneficios del trámite online. Si ustedes quieren seguir trabajando los trámites antiguos o tradicionales de aval, llenar papeles, esa parte les va a dejar fuera de los beneficios. La vigencia de un crédito, por favor, ¿vigencia en qué sentido? Es vigente mientras estés activo. El crédito, si tú pierdes el crédito, obviamente se queda bloqueado. O si dejas de trabajar, pues se suspende. La idea es que si ya no van a querer trabajar Oriflame, tienen que dar de baja su número de socio. Pero mientras estén activos, el crédito está vigente, salvo que haya algo que nos permita cancelar. Si el aval cambia de número de celular, ¿qué pasa? Mi referencia es que lo reporten a Oriflame y que lo demos de alta el nuevo celular. Si no, el que registraron es correcto. Si el aval cambia de número celular, bueno, ya les acabo de responder, tienen que reportarlo a Oriflame. Si en un socio desde hace 10 meses le rechazaron su crédito por no firmar el contrato, todavía aceptan este documento, no, tiene que firmar el nuevo formato. Recuerden que los contratos, les platico qué pasa. Si mandan ustedes solicitudes de crédito y esa solicitud de crédito fue rechazada por algo y ustedes no sustituyeron el trámite, no enviaron los documentos para terminarlo, yo los conservo de 3 a 5 catálogos. En el sexto lo mando a archivo muerto. Entonces necesito, uno, que me lo actualicen porque ya no lo tengo a la mano. Y dos, los formatos de contratos cambian. Entonces es bien importante que tomen el formato que tenemos ahorita, es el actualizado. ¿De acuerdo? Yo solicité dos créditos online diferentes socias con mismo aval y la segunda socia no me lo aceptó, me decía que el aval ya tenía más de dos veces. Exacto. Acuérdense que una persona solo puede avalar a dos personas. Incluso les da los números de socio cuando ya superó el número de avalados. Les dice a quién avaló para que ya, uno, den de baja a alguien que ya esté en cero, o no trabaje y pueda seguir avalando. ¿Puedo ir haciendo el trámite aunque no tenga escaneado el IFE y el comprobante de domicilio o necesito a fuerza subirlos? No, no es a fuerza cloud. Puedes irlo haciendo y puedes mandar junto con tu contrato las copias como siempre. Es opcional. Aquí no hay nada a la fuerza. Apenas estamos conociendo la herramienta. Por ende, pueden mandarle escaneado, pueden mandarla en fotocopia como lo han hecho siempre. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo dan para recibir documentos después de la solicitud online? Yo aquí hemos estado, hoy precisamente tuvimos una junta. La idea es que no pase de dos o tres catálogos porque recuerden que las condiciones cambian. Entonces, es bien importante si, por ejemplo, una persona calificó verde y de repente por alguna problemática queda reportado en círculo, en buró, o hay problemas con la morosidad de su red, no pueden permanecer tanto tiempo. Yo diría que un mes es mucho. Pero bueno, déjenme checarlo. Ese punto se los dejo pendiente, Mariana, porque no sé cuánto tiempo me vayan a dar. Estoy dependiendo de auditoría y de la parte legal. ¿De acuerdo? Dice, ¿cuánto tiempo después de mandar los papeles se tarda la autorización de crédito? A partir de que yo los recibo y todo está correcto, son 24 horas. Estamos aprobando muy rápido. Tuve problemas con internet y metí dos veces los datos de la segunda socia. ¿Sería por eso? No sé, ¿valdría la pena checar? Si quieres, manda un mail a investigación.crédito. Da los números de socio del aval y que te chequen a quién tiene avalado. Yo creo que fue eso, que te tardaste y que el sistema se alentó o repetiste el trámite y la tomó como dos veces. Porfa, revísalo, ¿no? Si el aval cambia de número celular, hay que reportarlo. Tuve que enviarlo nuevamente por email. Ok, perfecto. Pero puedes mandarlo desde la página, Lucía. Eso fue falta de seguimiento. Si tú lo das de alta en la página y mandas un mail, ahorita todavía no tengo la bandera que me avisa que ya tienes ese documento. Pero si mandas un mail y dices, oye, ya cargué de nuevo el documento en la página, es igual de válido. No pasa nada. Yo solicité dos créditos online diferentes socias. Mismo aval y la segunda socia no me la aceptó. Decía que el aval ya era más de dos veces. Y yo solicité dos créditos online diferentes socias. Pero si checaste que tu aval no tuviera, o hubiera avalado a otra persona, Lisset, déjame checar. Igual por ahí debe haber, como estamos arrancando, puede haber alguna variación. Pero yo lo tomo, me llevo ese comentario para ver que efectivamente esté dejando avalar a dos personas. Es mejor imprimir, rellenar y mandar los documentos y listo. Sí, o sea, si ustedes imprimen el contrato ya sale lleno. Y se evitan los errores de que lo llene mal, lo manché, lo sobrescribí, ojos. Pues la idea es facilitarles la vida. Beneficios. Perdón, creo que me perdí esa parte. ¿Qué beneficios hay en trabajar con online? ¿Qué onda? Ya los platicamos. Ahorita vuelvo a darlos al final. Pero es el trámite más rápido. Que alguna gente está sin aval. Obviamente ya se acepta cualquier tipo de teléfono. Y se vuelven obligatarias dos referencias. Y puedes imprimir el contrato directamente desde la página. Ya no tienes que comprarlos. Entonces, porfa, estén atentos. Ayúdenme en esa parte, ¿de acuerdo? Yo estoy muy contenta con mi socia. Ah, qué bueno. Me da mucho gusto. ¿Y de cuáles me pierdo por seguir trabajando en la forma tradicional? Que si sigues trabajando en la forma tradicional, te sigo exigiendo el teléfono fijo y el aval para todos tus trámites. ¿De acuerdo? Sara de Guadalajara. Yo traté de hacer en la oficina y me comentó que no se podía. En la oficina de Oriflame, ¿tú lo quisiste hacer? No, Sara. Es directamente en tu equipo o en las computadoras. Si tú llegas a la oficina de Guadalajara y ahí lo quieres hacer, que te lo hagan, así no funciona. Es hacerlo desde tu equipo o desde un equipo remoto. Pero no es hacerlo que la gente de Oriflame te lo haga. No es la naturaleza de la herramienta. A una socia se atrasó en sus pagos y paga el total. Puede recuperar su crédito. Depende del tiempo que se tardo a Tere. Una vez que pague, habla a servicio al cliente y que te evalúen su historial de pagos. A ver si le pueden ayudar. Ya si tuvieras un problema, entonces si no, lo mandas a cobranza y ahí lo evalúa. ¿De acuerdo? En el contrato online te pide el número de recibo de... Se deben enviar la copia de recibo. El número es el número del contrato. Número de contrato de agua, de predial. Ustedes lo pueden rellenar en esta parte, pero no es un campo obligatorio. Lo pueden poner o no, tita. Ahí dice claramente que no es obligatorio. Pueden ponerlo o no. No pasa nada, pero es el número. Si es teléfono, el número de teléfono. Si es predial, el número de cuenta predial. El número de agua, de contrato de luz, de gas. Este número de cuenta. Dependiendo del tipo de contrato de documento que estén enviando. Si el nombre del aval no estaba bien y cambia, hay que checarlo porque probablemente ya avaló alguien. Eso sí hay que estar bien atentos con la captura. Acuérdense que ustedes hoy capturan esa información y deben de ser muy cuidadosos. Porque si no evaluamos bien y ponemos a otra gente, a final de cuentas podemos causarle un perjuicio a la persona que se pueda quedar sin. Primero le damos crédito y después ya no. Laura, si no tengo escaneado CIFE y comprobante aún así, ¿puedo hacer solicitud online? Si nada más los anexas directamente con la impresión de tu contrato, de tu pagaré y de tu solicitud de crédito, los puedes enviar. Dice, dos socios que deben, ya nos, ya nos, yo supe que cambiaron de celular o teléfono y pregunté en sucursal si yo podía, ¿qué? Darles esos datos y me comentaron que no tienen que ser, no, que tiene que ser al 018003, no, lo puedes mandar al mail de cobranza, Sara. Cobranza, robor y flame y dices, de este socio estos son sus nuevos teléfonos, por favor. Y yo checo porque no te lo recibieron. Lo puedes hacer en servicio al cliente directamente, pero déjamelo checo. Una persona que ya tiene crédito autorizado, pero no ha empezado a hacer pedidos, ¿se le vence la autorización o no? No, no, si ya tiene crédito autorizado, Patricia, la solicitud de crédito es vigente mientras el número de socio esté vigente. Recuerden que si ustedes dan de alta a un socio por online y no factura en, no sé si son seis catálogos, se borra, se termina ese número de socio. Si ustedes dan de alta a un socio por teléfono o en la oficina, ese trámite es un año. Entonces, hasta que se termine el número de socio, se termina el crédito autorizado. Hace un rato mencionabas que en la solicitud online hay beneficios. ¿Podrías hacer énfasis en estos beneficios, por favor? Otra vez, mi querida Edna. Ok, ahorita lo repito al final. Denme oportunidad. Si una socia se atrasó, puede recuperar su crédito. Sí, Tere. Que pague y levanten una solicitud de servicio o hablen a servicio al cliente y pregunten si le pueden devolver el crédito. Si les dicen que no o no les contestan, mándenme un mail a cobranza arroba oriflame. ¿Qué pasa con la morosidad si calificas para el viaje? ¿Qué pasa con la morosidad de qué? Si cumples las bases. A mí, yo acabo de generar el reporte, el reporte que va a dar la morosidad para el viaje a Mérida. Apenas le estoy calculando. Me tienen que pasar la lista de ganadores para que yo pegue la morosidad y lo reporte. Y ya después ellos les informen directamente. Me han estado llegando muchos mails pidiendo la morosidad. Pero acuérdense que la morosidad se mide hasta el cierre de catálogo 17. Entonces, yo apenas ya tengo esa información y mañana empiezo a responder a la gente que lo ha pedido. Pero si la morosidad está en los límites normales, no tiene por qué afectarles, Cristi. ¿A dónde lo envío el nuevo celular de la socia deudora? Al mail de cobranza arroba oriflame.com.mx, mi querida Sara, y pone asunto. Nuevo teléfono de socia deudora. Pones el número de socia y dices, su nuevo teléfono es este. ¿De acuerdo? Tere, si una socia se atrasó, ¿puede recuperar crédito? Sí, puede. Hay que checar cuántos días. Hay que revisarlo. Que pague lo que debe y revisamos si es susceptible a que le devolvamos el crédito. Acuérdense que la gente que paga después de 60 días, probablemente se lo devolvamos, pero le va a costar más trabajo, va a haber una sanción, porque después de 60 días el crédito se cancela. ¿Hasta cuándo seguirá vigente usar el mismo formato de contrato para solicitar crédito online? Pues, Paulina, lo puedes utilizar si quieres, pero te pierdes de los beneficios. Yo estoy pensando que no sea más allá de febrero, pero si les pido favor, tomen en cuenta que se pierden mucho. No es lo mismo que se pierda un papel o un formato que se compró a que realmente puedan dar de alta gente que no tenía teléfono o que la habíamos dejado fuera por requisitos. Si cambio de domicilio y le suspendieron su crédito, ¿qué tiene que hacer? Si cambió de domicilio, esta persona debió haber presentado un formato de domicilio. Tiene que presentar un formato de cambio de domicilio que está en la página de internet, anexar comprobante de domicilio vigente y obviamente el crédito le tiene que hablar, volver a hacer la validación. Ese es el proceso. El formato de cambio de domicilio se envía a través del servicio al cliente por una solicitud de servicio online o llamando y levantando una solicitud de servicio y enviando un mail a servicio al cliente con la información que les digo. Busquen el formato en internet. ¿De acuerdo? Mandé por online una socia y me decía que no necesitaba aval. De todos modos, se autorizan hasta que mande su contrato. Exactamente, Annali. Mientras yo no tenga el contrato firmado, no puedo dar el crédito en automático. Laura, ¿en qué parte viene donde el socio debe firmar el contrato? En el crédito online, yo lo envié y me dijeron que lee. El socio no había firmado al frente el contrato. Si ustedes ven el contrato de frente donde dice datos del socio, viene nombre, edad, fecha de nacimiento. Y en la parte de abajo dice email y a la derecha viene firma de socio. Ahí van a encontrar ese campo, mi querida Ceci. No pasa nada, Sara. No pregunté si creo que se malentendió. Tengo que llamar al 01800 para dar el cambio de celular en la oficina. Solo pedí sugerencia para hacer. ¿Qué hacer? Yo te pido no te desgastes, mi querida Sarita. Como te expliqué ahí, es como lo debes de mandar. Edna. Laura, esto quiere decir que si alguno no tiene acceso a una PC, a ella no se le ofrece el beneficio de que sus socios puedan entrar con aval con celular. Definitivamente, mi querida Edna, hoy por hoy, el negocio se está volviendo muy electrónico. Si de entrada alguien no tiene una PC o no puede ir a un café internet, se va a perder muchas promociones. Hoy por hoy, muchas promociones salen por correo electrónico. Mucha información de la compañía se va por correo electrónico. No es que yo no quiera, lejos de eso. La compañía invirtió muchísimo dinero en esta herramienta y tenemos que serla productiva. ¿Qué te platico y cuál es mi miedo? Que si la gente no utiliza esta herramienta, a mí ya no me están autorizando capturistas. A mí ya no me están autorizando gente de apoyo para poder yo salir adelante con todos los trámites que ustedes mandan. Yo te pregunto, ¿sería justo que una persona perdiera su trámite porque yo no tengo un capturista? Más bien, tenemos que enseñar a la gente a aprovechar la tecnología y aprovechar las herramientas que nos da la compañía. Es por eso que se está planteando así, ¿de acuerdo? Si di de alto una socia online y cometí el error de invertir los apellidos, tengo que hacer la corrección. Tienes que levantar una solicitud de servicio y pedir la corrección de los apellidos. Aquí es bien importante y acabas de tocar un punto bien particular. Ustedes están capturando online, porque muchas altas ustedes las dan online y van a hacer el trámite de crédito, pero a la hora que imprimen el contrato detectan que una persona está equivocado los apellidos. Porfa, no manden los papeles. Si ustedes están viendo que están mal, es preferible que levanten una solicitud de servicio o hablen al servicio al cliente y le digan, oye, detecté que el teléfono o el nombre está mal escrito. Seguramente les van a pedir que envíen escaneada o una copia de la identificación para validar y hacen la corrección. Hasta que haga la corrección, impriman el contrato, el trámite de crédito y entonces envíenlo. Me acaba de pasar un caso de una socia donde ella se da cuenta que el contrato está mal, el nombre está mal registrado y aún así lo manda. Pues obviamente se rechazó y sí le generó molestia. Entonces, porfa, tómenlo en cuenta. Hay que hacer la solicitud o la corrección de nombre con servicio al cliente, May. Espero haber respondido a tu duda. ¿A los cuantos días de vencido una factura mandan la cuenta jurídica? Te platico, Lupita. Las cuentas desde el tercer día de vencido se mandan a cobranza. Al principio es una cobranza muy leve, pero se hace desde los 30 días de vencido, se va con abogados y empieza a hacer un trámite un poquito más fuerte. Cuando ya están en 60, definitivamente están en un despacho de cobranza con una tendencia de cobranza más pesada. Pero desde el tercer día de vencido están trabajando, están ya asignadas a cobranza. Hay que trabajar en pagar en tiempo. Pero el que no paguen en tiempo les genera un mal historial de pago. Y recuerden que yo los reporto a círculo de crédito. Entonces, porfa, ayúdenme. En tres catálogos se dan de baja cuando son altas de online. No me acuerdo si son tres o seis, Gaby. Pero si son altas online tienen una vida. Si no facturaron se cancela. Pero creo que son seis, no me hagas caso. Una abogada de Oriflame se comunica con una de mis socias por su retraso en su pago. Y al parecer fue muy agresiva. Y ahora mi socia se rehúsa a pagar. Quizá una disculpa por parte de ustedes a ella. Mi querida Rocío, regálame el número de socio y veo el atraso. Si fueron 180 días, pues me va a dar mucha pena. A la gente no le gusta que le cobren. Debe de pagar en tiempo. Si fueron dos, tres días, yo pido la grabación, la escucho y te doy una respuesta. Mándame el caso y con mucho gusto lo ve. Claudia Vega. Laura, por favor, no puedo enviar contratos anteriores con firmas de aval y pagar y capturar los datos de la solicitud de crédito online. ¿Será válido el trámite? Híjoles, Claudia, yo lo veo complicado. De verdad, traten de hacerlo. No puedo creer que tengan contratos ya firmados y después lo hagan online. La idea es que lo hagan de preferencia por seguridad de que se corre un score de crédito. Te los puedo recibir, pero como trámite normal. Déjame checarlo. Pero no creo que podemos abrir esa parte. Clau Alcázar. Tengo. Dice, ya estoy haciendo mi red. ¿Qué pasa si un socio de mi red no paga? ¿Cómo me afecta a mí? Bueno, a los socios que no pagan, acuérdense que se va generando un historial. Ustedes de toda la gente que ingresan, la gente que paga y la gente que no paga, generan un dato que se llama morosidad. Estos datos de morosidad, mi querida Claudia, si empiezan a crecer a niveles no controlados, te afectan porque si hay viajes o promociones que estén medidas por morosidad, como el viaje a Mérida, te pueden dejar fuera. Entonces, es un lastre que debes evitar. La idea es que sean puntuales para que esa gente vaya creciendo contigo, si no se va rezagando. Espero haber sido claro. Si registramos a una persona, pero no hace pedido, se valida hasta que hace su primer pedido. O sea, la dieron de alta. ¿Y qué es lo que quieres validar, Marisol? O sea, los datos, los nombres. No, si tú te das cuenta del dato, tú puedes verlo en tus reportes de nuevos socios. Ahí te aparece un nuevo socio. Aunque no haga pedido, está dado de alta. Está incorporado. Entonces, lo puedes revisar ahí. Dice Cristi, para reportar, socia que hizo pedidos... ¿Co? No entiendo. ¿Me explicas, Cristi? Ah, la Carranco. Tengo muchos contratos que hago con ellos. Pues trata de acabártelos en enero, corazón. Pero creo que pierdes más. Dejando esos formatos como... No sé, en una junta robo puedes sacar datos de contactos de la gente, la solicitud. No necesariamente que te los firmen. Y de ahí tú puedes tener como un directorio en alguna junta robo para que puedas tener y dar de alta más adelante y que sea más fácil con la información del socio. Pero tratar de darle su utilidad. Creo que hoy fue un tema que platicaba con mi jefe y era eso, ¿no? A veces perdemos sí formatos, pero ganamos más en trámite y en aprobaciones de crédito. ¿Se quedó estática? Sandra, ¿los demás me escuchan bien? Por favor, si me dicen, yo con mucho gusto. Pero según yo, todos me están contestando. Yo sigo... ¿Cuando la máquina se me pasma? No, sí, sigo. Muchas gracias, ya vi. Siguen llegando. La morosidad para el viaje, ¿cómo se toma en cuenta para mi patrocinador si mis socios que también viajan tienen también morosidad? Mira, la morosidad se calcula dividiendo el total de la deuda que tienes por cada tramo entre el total de la venta. No el total de la venta a crédito, sino el total de la venta. Entonces, es un reporte que yo genero y yo se los envío. Entonces, cada quien de los socios a que pertenecen. Si un socio se te cayó, pues un 21% esa morosidad te afecta a ti. ¿De acuerdo? Espérenme, no me quiero perder ninguna pregunta. ¿Hasta cuándo seguirá vigente el mismo formato? Ya les había contestado. Si cambió de domicilio, suspendieron su crédito. Esto ya lo habíamos contestado. Espérenme tantito. Esto ya. Ya está de Gaby Molina. Ya lo contesté. Este ya. No se escucha, Marisela. También viajan, tienen también morosidad. Depende de los niveles de morosidad. La morosidad permitida para los viajes es para tramo 1 del 2% y para tramo 2 del 1.5. Pero es sobre venta total. Entonces, esta información la tengo yo. Si una socia que ya no está haciendo un negocio por no trabajar adecuadamente, hizo pedidos con créditos de sus reclutados, ¿qué se puede hacer? Hay que reportarlo, Cristi, de inmediato y hay que ver. Acuérdense que tenemos que ver firmas y todo y ver qué se puede hacer. Porque como tal, si ellas le entregaron dinero, deben de presentar un comprobante de que le entregaron dinero. Si no, en ninguna parte del contrato decía que podían entregarlo. Y cuando no hay una firma de por medio, es bien complicado poderle cobrar o hacerle algo a una persona. Dice, pero en cambio de domicilio, aunque escanees el nuevo comprobante de domicilio, pero le dijeron que tiene que volver a hacer todo el trámite de crédito, contrato, etc. Ahora, si el trámite está fijo, no es online, sí tienes que enviar todo de nuevo. O contrato, pagaré y toda esa parte. ¿Por qué? En el pagaré no. Contrato, la solicitud, porque ahí viene el domicilio. Si es online, en el momento que te lo actualizan, tú lo vuelves a imprimir y lo mandas. Es mucho más fácil por internet, sí, muchísimo. Ok. Yo tengo una asocia en mi red que debe desde hace seis meses y supe que para nada le cobran o corretean para que pague. Y cuando yo le recuerdo de su deuda, se burla de mí. No creo, Lupita, pero regálame el dato, regálame, mándame el mail, porque incluso no sé de dónde seas, Lupita. O sea, ubícame de dónde eres, porque yo he tenido muy, incluso la cobranza ha sido muy buena en estos últimos tres meses, pero dame oportunidad de checar. Tuve que hacer un cambio de una agencia, tenía cuatro, di de baja una, ahorita di, me quedé con dos, porque no hacen su labor. Yo necesito recuperar cada día más. Entonces, por ahí yo espero que la nueva agencia esté dando buenos resultados. Si tú fuiste a VAL y el socio fallece, tú como VAL tienes que pagar su deuda, depende. Si tú te quedaste con el pedido, probablemente sí. Si no te lo quedaste, habría que hacer una investigación. Tienes que enviar acta de defunción y todo, y sobre eso se revisa, pero lo mandas a servicio al cliente y ellos ya nos dan la información a nosotros. Nosotros estamos trabajando mucho por la cobranza, mi querida Edna, pero tampoco puedo ponerle una pistola a la gente y cobrarle. Obviamente, es por eso que los requisitos de crédito a veces hacemos lo humanamente posible por evadirlos, pero yo sigo trabajando e incluso vamos a demandar a algunas gentes, pero no puedo llegar y embargar nada más porque sí, porque hay un proceso legal muy largo. Cuando ustedes me dicen, es que embargala, sí, pero yo no puedo entrar y agarrar las cosas. La ley marca un procedimiento y si lo rompo, ni nos paga y mucho más se pueden burlar. Entonces, seguimos trabajando en esa parte. Yo aquí les pido el favor, voy a estar trabajando, pero también es mucho de ustedes que traten de tener y de registrar la mayor cantidad de información para poder que la gente sea contactable, que tenga correo, que tenga teléfonos. Entre más datos tengamos, es mucho más difícil que la gente desaparezca. Un punto bien importante, las referencias personales, traten que sean familiares de la persona porque esos no se pierden. Cuando son amigos o son compañeros de trabajo, los dejan de ver y no hay poder humano de encontrarlos, pero cuando es familia, difícilmente se rompen esos vínculos. Queda claro, vamos a ver, a mí no me descuentan dinero si algún socio no pagó su factura, claro, sé que hay que cuidar los créditos, pero sí me preocupa eso. No, o sea, si no pagan, no se descuenta a ti, a menos que haya sido aval, claro, solamente a los avales se les descuenta. Sí, la gente se escurridiza, mi querida Edna. Vamos a ver, espérame tantito, ahí vamos a bando. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos bien, vamos bien, todo el mundo me escuchaba, todo el mundo me veía. Dice, si registro socios nuevos por online, pero no he impreso el contrato, yo los lleno y los mando con sus datos. Entonces, hay algunos donde el socio y el aval no tienen teléfono fijo, solo celular, ¿hay algún problema? Pues, temporalmente en este mes los estoy recibiendo, Beatriz, pero tienen que estar capturados online. Los puedes enviar, pero si te equivocas en el contrato o a la hora de llenar, no es lo mismo que pusiste online, lo que pones en el contrato hecho a mano, se te va a rechazar. Entonces, sí, de verdad, tómalo en cuenta, es bien importante, no te equivocas. Entonces, hay que promover, el crédito es mucho, no hay que promover, a ver, Lupita, yo creo que el crédito como todo. Si tú me dices que toda la gente que metes no paga, sería una gran mentira. El crédito es para todos. Entre más gente a crédito metas, es menos, la morosidad se va haciendo poquita. Si yo te digo que tú metes a dos personas y de esas dos personas una no paga, tu morosidad es del 50%. Pero si de esas mismas una persona no paga, pero metiste a 100, tu morosidad es del 1%. Es cuestión de que crezca tu red. Tu red tiene que crecer en la medida que crezca la morosidad se va haciendo más chiquita. Pero es cuestión de que tú quieras. Si tú no quieres promover crédito, lo que va a pasar es que vas a tener menos gente y la gente que tienes va a facturar menos seguido y por menos monto. Y eso tampoco te conviene porque te afecta en tu bonificación. Entonces nada más evalúalo. Pero al final de cuentas, una persona está súper comprobado que cuando trabaja crédito, permanece más vigente en el negocio, más continuo, factura más catálogos continuos y factura por mayor monto. Entonces realmente, yo les puedo decir que nuestra morosidad hoy por compañía es de un 2%. Quiere decir que de cada 100 personas todos no pagan. Entonces no creo que sea tan grave como para tomar la decisión. Pero Lupita, lo que tú decías. Entonces, si hago un registro online y al momento de recopilar la documentación me percato que hay diferencia en los datos del domicilio que se hace. Domicilios del socio, necesitas pedir una corrección de domicilio primero antes de generar la impresión del contrato, Antonio. Si son los datos del socio. Si son del aval, tú puedes cambiarlo a menos que sea un aval socio y esté en el sistema. Pero primero pides una actualización de domicilio y después entonces imprimes el trámite de crédito. Te van a pedir el comprobante. Si lo tienes, maravilloso. Si tu red es muy grande y no conoces a todos, vamos a tener problemas los 21. Lupita, yo creo que esa información te la tiene que dar tú 21. Es redes como si tú me dices, Julie, que conozca a todos sus socios, pues va a ser muy complicado. Si tú estás empezando, pues vas a ir conociendo y tienes que ser responsable a la gente con la que vas trabajando, a tus patrocinadores. Si tú capacitas bien a tu gente, no vas a tener problema. Muchas gracias a ti, mi querida tita. Hablo como perico. Los despachos sí. Ahora les puedo decir en Tijuana, de verdad hemos estado trabajando mucho con los despachos. Yo creo que hoy les puedo decir que estamos por romper la barrera de 2 millones de pesos en un solo mes de cobranza. Eso es algo que nunca se hacía en Oriflame. De verdad que sí, por eso les digo, me extraña que digan que no están cobrando, porque de verdad son, bueno, los traemos movidos para que cobren. Es complicado cobrar a nivel nacional, porque les voy a decir muy franca, soy muy franca. Es un país inmenso, no puedo tener un abogado por cada población. Pues tenemos que hacernos bolas con las herramientas que tenemos, pero de que hay cobranza hemos tenido bastante. La morosidad para el viaje es hasta catálogo 17 o catálogo 1. Se cortó en catálogo 1, Marisela, es cuando cierre. Según yo es hasta catálogo 1, mi querido Antonio. Revisen sus bases, pero según yo la morosidad que cuenta es la del catálogo 1. ¿Cuánto tiempo para hacer la primera llamada a la bala? La llamada a la bala se hace a los 11 días de vencido, mi querida Rocío. Y si los socios pagan antes del viaje, se toman en cuenta estos abonos. Si tú cumpliste las bases, Marisela, para el viaje y los socios pagan antes del viaje, les vamos a dar un plazo. Todavía no me dan ese plazo. Yo espero tenerles esa información esta semana y la gente comercial también. Entonces yo espero que de esta semana no pase a que ya empiecen a recibir información. Lupita, un placer, muchas gracias. De las socias que les dieron crédito exprés y no pagaron, ¿qué puedo hacer? Hay tres socias morosas y no han pagado. Yo les recuerdo y no hacen nada para pagar. ¿Qué puedo hacer, Lupita? Cuando es un crédito exprés, perdón, Isela, es bajo tu responsabilidad. Por algo no tenían crédito. Esas deudas se te van a descontar a ti. Pero como tal yo no las puedo cobrar porque el Flem no les dio el crédito. Tú se los diste. Entonces, te mentirí si te dijera que puedo hacer algo. No, hay que tener cuidado a quien le firmen. Yo mi recomendación es no le den crédito a una persona que no tenga un proceso de crédito, un trámite de crédito para que se apruebe y tengamos forma de amarrarlo. Pero si ustedes les dan crédito online o crédito exprés a personas que ni documentos tienen, de verdad están corriendo un riesgo muy fuerte y están asumiendo ese riesgo. Antonio, ¿se tomarán en cuenta la morosidad, entre otras cosas? Bueno, bueno, no sé qué contestabas, Antonio. Solo si la solicitud de crédito es online, no es forzoso teléfono fijo. Exactamente, Ara. ¿Podrías poner un ejemplo ficticio de morosidad en cantidad, no en porcentaje? Es que depende, Patricia, te lo pongo así. Si tú tienes a 10 socias en tu red y de esas 10 socias, cada una facturó mil pesos, vendieron 10 mil pesos. Pero si dos de tus socias no pagaron, tu morosidad es del 20%. Y ese 20% es de 2 mil pesos. Pero si tú, por ejemplo, tienes una red de 100 personas y dos socias de mil pesos cada una no pagaron, tu morosidad es del 2%, pero siguen siendo los mismos 2 mil pesos. Por eso la morosidad no se mide en montos, se mide en porcentajes. Sí, espero que te haya quedado claro. La duda que tenemos que pagarlas, que somos líderes. Sí, yo sé, Ángeles, pero necesito que me manden la lista de ganadores para que yo pase esa información. A mí no me ha recordado nada de la morosidad de mis en los socios que pagaron, pero no lo hacen. Mi querida Edna, yo creo que aquí es un trabajo de monitoreo desde el momento que facturan. Hay que dar un patrocinio responsable y seguimiento. Si tú a la gente le dices, hay que tener, yo sé que reclutamos a gente en muchas partes, pero si no tenemos la información, si te dicen que ya pagaron, que te den las fichas, que lo demuestren. Si tienes una lista de tus socios, mando la cobranza para que trabajen sobre ella. Un asocio hizo su pedido, pero facturó en sistema 756, pero llegó su factura de 2 mil 26 pesos. A ver, Cristi, por ahí creo que me mandaron un mail y te platico. Si una persona facturó y por azar es el destino, en el momento que factura, se aplicó un pago erróneamente en su número de socio, es bien complicado que no, que aparezca el saldo como tal, porque ha pasado, hay gente que paga con números de referencias incorrectas. Pero aquí lo que yo les pido es, si la socia facturó 2 mil 200, ¿por qué dice que va a pagar menos? Tiene que pagar lo que debe. Es bien importante que tomen esa parte en cuenta. Si tienes el caso, regálamelo para verlo y por qué salió así. Pero yo lo que estuve viendo es que hubo gente que de repente los pagos caen equivocadamente. Ahí si no está en control mío, es alguien que paga mal y utiliza mal el número de socio y por mala suerte lo tocó tu socia, pues se goza de un beneficio y le dice paga 700. Pero el día que alguien reclame ese pago y lo quite, va a tener que pagar la diferencia. Entonces yo mi sugerencia es si facturo 2 mil, que pague 2 mil y no nos hagamos tontos. Para mí siempre es un placer trabajar con ustedes. Saben que lo disfruto mucho. Trabajen con la parte online, manden sus documentos. De verdad, no los dejen guardados. Si ya trabajaron tantos, para que lo aprovechen. Recuerden que sus sueños se hagan realidad este año. Nos vemos hasta la próxima capacitación. Buenas noches a todos y muchas, muchas, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias.